Hola amigos, esta semana os voy a hablar del nuevo libro de la saga de Powerless, en este caso la novedad es Regless, como veis por aquí os voy a hablar un poquito de lo que es la saga, edición normal, edición especial como veis aquí con los cantos pintados que son muy bonitas. Antes os quiero recordar el sorteo que tenemos activo de Comis y Mangas, como veis por aquí el regalo que es la taza en 3D de Deep Pool que ya estrenan la peli y ya la tenemos ahí en puertas, ahora mismo vamos a ir a verla. Las participaciones, como participar en el sorteo para todos los que no lo sabéis todavía, por cada 5€ de compra de Comis y Mangas, los tickets de compra se ponen ahí en la urna y el próximo 2 de septiembre es el sorteo de esta taza, mientras todas las compras a la urna los tickets de compra. Ahora, cualquier novedad que va a salir, cualquier colección que tengáis a medias, bueno pues la podemos completar y esas participaciones entran en el sorteo. Todas esas colecciones, ya sabéis, nos podéis decir en el 630 20 45 17. Y bueno, como os decía, vamos a hablar de, en este caso, la novedad de esta semana, que es Powerless, en este caso la segunda entrega, que es Regless, es una saga que es un romántasí, es romance con fantasía, también deciros que es juvenil, desde 12, 14 años esta saga se puede leer. Muchos padres y madres me estáis preguntando para esas edades y todas, todas no son adecuadas para ellos, pero en este caso esta sí que es juvenil. Cualquier cosa, también me podéis preguntar y lo podemos comprobar en la ficha de cada libro y siempre yo os lo recomiendo. Deciros, primera parte, Powerless, tenemos por aquí la primera parte, luego la segunda parte que es Regless y también tenemos Powerful. Powerful es un 1.5, como se le suele llamar, porque es una historia entre medias de los personajes que, bueno, pues es independiente, se puede leer o no leer, ya como cada uno quiera. En ellos vamos a tener mucha fantasía y, bueno, pues un poquito de romance, como había dicho al principio. Ediciones especiales, como veis por aquí, Powerless en lila, con los cantos en lila, preciosa. Y la nueva edición, Regless, en azul, con los cantos en verde, como estáis viendo. La verdad es que son unas ediciones muy bonitas que han hecho y, aparte de esta saga de fantasía, quiero recordar todas las ediciones especiales que tenemos ahora mismo. Vamos a empezar por Casa de Tierra y Sangre, que es Ciudad de Media Luna 1 y Casa de Cielo y Aliento, que es la segunda parte. Deciros que la tercera parte, bueno, tengo por aquí una pequeña chuletilla que una amiga me la ha hecho, que tenemos el 3 de octubre, la tercera parte de Ciudad de Media Luna. Luego tenemos El Cazador, que también va a salir la segunda entrega. Para ello nos vamos a ir al 24 de octubre, que se llama La Tormenta. La tenemos aquí en azulito. El Rey de la Ira, también vamos a tener la segunda entrega, que es el Rey de la Soberbia, el 2 de octubre. Fabricante de Lágrimas, que es una entrega autoconclusiva. Luego tenemos Érase una vez, un corazón roto, que también hay siguiente entrega. No tenemos la fecha todavía. Rivales Divinos, tenemos la siguiente entrega para el 17, perdón, 10 de septiembre. Aquí tenemos Promesas Crueles. Y, bueno, pues os voy a recordar, también tenemos Autoconclusivo Legado, una infinidad de sueños que hemos vuelto a reponer, una corte de rosas y espinas, primera entrega de Sarah Mars, la saga Acotar. Bueno, pues deciros que la segunda entrega, 18 de septiembre, una corte de niebla y furia. Seguimos con El Despertar del Fuego Eterno. Bueno, pues esta nueva entrega, también con El Canto en Verde, seguimos teniendo El Familiar de Leibardugo, con el canto que es muy bonito. Tenemos esta entrega por aquí, que es una edición más pequeñita, también con El Canto en Rosa, No Me Olvides Nunca. También es una novela autoconclusiva y es romántica. Luego tenemos Dulce Pesadilla de Tracy Wall, que es de la saga, es una nueva saga, pero es de la serie de Crave. Tenemos por aquí también Cazadores de Sombra, Ciudad de Hueso, con los cantos en azul con purpurina, como veis, muy bonitos. Y, bueno, pues el libro de Fuego y Sangre, de Juego de Tronos, que lo han hecho también en edición especial, con los cantos en naranja. Todo esto, pero como veis, vamos a tener un otoño lleno de novedades, con ediciones especiales. Como veis, por aquí tenemos, pues entre 20 y 30 novedades, que vamos a hacer varios reels, para que esté todo bien explicado, las fechas, las portadas, estar atentos. Y desde ya nos podéis hacer, si ya tenéis pensado alguna de vuestras ediciones especiales que queréis conseguir, nos podéis decir en el 630 20 45 17. Recordad que en todas ellas hacemos el 5% de descuento, tanto en tienda como en página web, libreriarrebeca.com. Ahora vamos a dar paso a nuestra sección de cómics y mangas, que Fran tiene muchas novedades. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más la sección de cómics y mangas de librería Rebeca, y os traigo cómics, manga, novedades y promociones para este verano. Ojo a los fans de DC Comics, de Superman, de Batman, de Wonder Woman, porque hay una promoción muy interesante. Ya conocéis la colección de los DC Poké, a un precio increíble, a 9,95 más el 5% de descuento solo en librería Rebeca, tenéis las mejores historias de DC Comics. Por ejemplo, tenéis por aquí el Joker, tenéis las de Watchmen, y las precuelas de Watchmen también, por ejemplo, que a mí me encanta Watchmen, de Superman, para ir un poco calentando el ambiente para la película nueva, de Batman, hay un montón de variedad, también de Wonder Woman, la verdadera Amazona. Hay un montón para elegir, pero lo que os traigo hoy es una promoción que por la compra de tres de estos, que están a 9,95, tenéis de regalo una camiseta de estas tres que os voy a enseñar. Hay tallas de la M y de la XL, ¿vale? Y tenéis tres modelos diferentes, por ejemplo, tenéis por aquí la de Wonder Woman, ahí con la estrella, súper chula. También tenéis por aquí la de Batman, que está también chulísima, aquí con Batman y la capa volando, con la luna de fondo, está chulísima. Y también tenéis por aquí la de Superman, con un estilo muy clásico. Y tenéis tres modelos distintos. Por la compra de tres de estos DC Pocket, os lleváis una camiseta de regalo siempre hasta fin de existencias, hasta que se agoten. Hay bastantes, pero por si acaso os lo digo, con la compra de tres os lleváis una de estas camisetas. También, más novedades de cómics y manga, mirad todo lo que tengo por aquí. Por ejemplo, tenemos el volumen nuevo de Naruto Shippuden de Mubi, en este caso es un manga que viene con viñetas como si fuera el mismo anime, ¿vale? En color, tomos muy grandes, y vienen muy bien para recopilar la historia del anime que tanto nos gusta de Naruto. También, mangas de samuráis, aventuras, criaturas extrañas y enormes, espadazos que nos encantan. Tenemos volumen número 4 de Bastard, que está un dibujo espectacular esta historia. También, de Mao, volumen número 4, un joven que viaja al pasado y también tiene peleas contra criaturas enormes, está muy chulo. También, volumen nuevo de Blue Lock, el manga de fútbol, número 21, ya disponible. Detective Conan, la hora del té de cero, volumen número 4, si buscáis temas más de detectives y casos y demás. También, Capitán Tsubasa, campeones, Oliver y Benji, volumen número 18, ya disponible. También, que sé que os gusta el misterio, tenéis un montón de variedad de misterio también en manga, que está gustando mucho. Novedad, bajo el aire de Osamu Tezuka, muy recomendado. Y por último, os quiero enseñar por aquí, una muy esperada, que es dentro del género del Dan Mei, la bendición del oficial del cielo. Volumen número 2, siempre hasta fin de existencias, con regalo. Viene con, especial, 6 chapas exclusivas, en la parte de atrás, en estos volúmenes, que vienen siempre hasta fin de existencias. ¿Vale? Edición especial, la podéis reservar siempre en tienda, al número de WhatsApp. Pues todo esto disponible con un 5% de descuento. Os aviso, hasta que se agoten, tenéis las camisetas para elegir de los tres modelos diferentes de DC, de Wonder Woman, de Batman y de Superman. ¿Vale? ¡Hasta pronto! Muchas gracias, Fran, por toda la información que nos das siempre. Y ya sabéis, amigos, donde estamos, en el kiosco Librería de Rebeca, en el Camino de los Magros, número 63 de Elche, y en libreriarrebeca.com. Os esperamos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.